bueno el iso que realmente pues el iso es un estándar iso significa international standards organization tenemos el digamos el estándar americano sería el asa la american standards association es la que regula ese estándar y hay otra otra especie de iso otra especie de estándar que es el alemán que es el din que se dejó utilizar de uches institut por norma esto es lo que significan esas siglas pero lo que hay que entender es que el iso es un estándar es decir es algo que certifica que a esa sensibilidad pues obtienen unos resultados para que entre otras cosas para que sea la marca que sea en iso 100 f8 125 avos el resultado pues en todas las cámaras sea más o menos el mismo en fotografía clásica bueno no es una cualidad que puedas tocar tú en la cámara sino es una cualidad de la película que estás utilizando en fotografía de argéntica o con emulsión así que había que ajustar la que decía la película o apartarse muy poco de la película salvo que estuvieras forzando la película que se podía es decir tú puedes poner un full y belvia de 50 iso es ponerlo como 100 iso y ponerle al laboratorio una nota de revelado por favor forzar un diafragma o forzar a 100 iso entonces entendían que prolongando el tiempo de revelado pues podían aclarar esa imagen y podían obtener con más grano eso sí viéndose más las palinas las partículas de alumnos de plata podrían corregir esa esa haberse apartado de su iso en fotografía digital pues no es una cualidad de la emulsión es una es un ajuste que hacemos a la cámara qué hacemos cuando ajustamos un iso elevado pues en vez en lugar de estimular la capacidad de los foto captadores es decir en vez de ir a una sensibilidad mayor de los foto captadores de la del sensor lo que estamos haciendo es simplemente aumentando la señal que emiten no estamos mejorando su cualidad de emisión sino que estamos amplificando la esto significa que como ya hemos dicho en otra sesión en toda señal electrónica hay ruido puede ser más limpio menos limpio pero siempre hay ruido cuanto más amplificamos esa señal más evidente será el ruido si tenemos en casa un aparato de música un pico de aquellos un amplificador lo ponemos en marcha y le damos el volumen a tope o iremos un frito y eso qué es ruido acústico pero ruido es una señal electrónica con ruido la cámara funciona igual las que mejor van son las que tienen una óptima relación señal ruido es decir mínimo ruido en la emisión de su señal entonces podemos amplificar mucho esa señal hasta que llegamos a ver a percibir el ruido no todas las cámaras lo permiten hay cámaras pues que por tamaño de sensor por calidad de sensor pues se calienta o emite ya de por sí bastante ruido en su señal y a 400 iso no podremos hacer nada es lo que pasa con muchas compactas cuando empiezas a tocar el iso y te apartas del iso equivalente es decir de su señal más limpia empezamos a degradar la imagen y se nota en una cámara réflex con ciertas prestaciones vamos a tardar más en notarlo en una cámara de este tipo pues hasta iso 800 puedo trabajar tranquilamente que no se nota si paso de ahí ya tendría que utilizar un software que lleva a ella para ajustar ese ruido y procesar ese ruido así que digamos que nuestra última opción es tocar el iso porque potencialmente empezamos a degradar la imagen por lo menos en cierta cantidad y yo lo que recomiendo a los autores es que sepáis dónde está el límite de vuestra cámara en cuanto a iso estos son fotos hechas durante 20 minutos con esta cámara 20 minutos exponiendo eso sí en cualidad en perdón en una atmósfera fría en la palma en uno de los volcanes de la palma arriba con un telescopio astronómico y la cámara no está haciendo la foto a través del telescopio la cámara tiene un 70 200 y lo que hemos hecho es aprovechar el motor que lleva el telescopio el motor que está moviéndose haciendo un seguimiento de las estrellas para sujetar ahí la cámara con una montura hay por cierto es donde se rompió mi aro de 70 200 y digamos que explorar el espacio profundo es decir estar 20 minutos captando luz de una galaxia en este caso la vía láctea bueno como veis no se aprecia ruido así a nivel general no se aprecia ruido 20 minutos para este tipo de cámaras en una atmósfera fría lo toleran perfectamente entonces cada uno debe conocer su sensor debéis hacer algún tipo de prueba que pues que sepáis que a f4 15 minutos pues empieza a no ser tolerable ruido térmico claro el ruido térmico depende de la disipación del calor de la cámara si trabajáis en una atmósfera de menos 5 grados no es igual que si estáis a 40 grados en verano por eso recomendaba en alguna de las sesiones anteriores hacer nocturnas en invierno porque podéis prolongar los tiempos de exposición con mucho menos ruido apreciable pero este ruido térmico el otro ruido de señal es decir cuando yo amplificó mi señal cuando cojo un iso elevado estoy amplificando el ruido inherente que lleva que lleva la señal de la cámara y tendrá un límite entonces debo saber cuál es hay cámaras que a partir de iso 400 se nota mucho el ruido es muy evidente el ruido ahora mismo hay software que ya están pues mejor que antes a la hora de tratar el ruido antes los software que utilizábamos como noise ninja y este tipo de software hace un año y medio nada más lo que hacían era eliminar píxeles de la foto si lo pasabas un par de veces aquello te quedaba pues no sé un cuadro una cosa muy abstracta muy muy no había ni sensación de nitidez bueno transformaba mucho la imagen y luego vas viendo que vives perdiendo megas miraba así decir bueno pues esto la captura pesaba 60 megas ahora tengo 35 que ha pasado porque ha pasado mucho el software ha sido eliminando información de la de la propia imagen entonces es recomendable siempre que la cámara procesa el ruido aunque va a tardar más a veces tarda más en procesar el ruido tarda exactamente el mismo tiempo que estás exponiendo o en el caso del iso le lleva un tiempo procesar ese ruido entonces si vais a hacer una ráfaga en un partido de fútbol pues no os interesa activar preferiréis tener esa imagen con ruido antes que perderos la foto del gol o la foto de la acción así que tenemos que saber dónde está el límite del iso en nuestra cámara incluso si vamos a ser exigentes con respecto al iso en nuestra cámara hacer alguna prueba o descargaros alguna imagen de internet de estas que suben a pleno tamaño no hay son 1600 eso 3200 y evaluáis sobre todo en el canal de los negros donde más densidad de sombras ahí a ver si ahí se aprecia el ruido y cómo es ahora mismo hay cámaras que por encima de eso 1600 se pueden utilizar y no se aprecia un ruido especialmente desagradable o sea que bueno según las prestaciones que vais a tener y que buscáis en la cámara es algo a mirar y este es el motivo de que el iso sea el último factor que el fotógrafo toque es preferible cerrar diafragma con otras velocidades porque el iso puede empezar a degradar la imagen algunas de estas imágenes nocturnas yo las hago a 400 iso porque prefiero encontrar hay un digamos un punto de equilibrio entre tiempo de exposición y iso para que el ruido sea el mínimo posible esto lo determino según los factores ambientales según temperaturas según todo tiene un poco la experiencia es la que te da si esa noche puede subir iso porque hace mucho calor y acortar el tiempo de exposición para que no se caliente tanto la cámara o por el contrario si hace mucho frío como esta imagen pues o quieres hacer una imagen muy prolongada pues bajas el iso eso subir o bajar iso va en función del resto de factores que afectan a la imagen entonces tener el chip de calor vale más ruido cuanto más corta sea la exposición mejor en una noche de calor mi opción es ir a fotografía hacia el sur porque los trazos de estrellas son más prolongados a cortar el tiempo y usar más iso esa es mi opción una noche de calor en una noche del frío sé que tengo más opción hacer una exposición más larga ya puedo hacer la exposición al norte las estrellas se mueven menos pero puedo estar más tiempo exponiendo porque la cámara va a disipar mejor el calor que genera el sensor captando la imagen durante tanto tiempo por la temperatura ambiente bueno uno de los factores que afectan a las posiciones la velocidad de obturación es decir cuánto tiempo va a estar el obturador abierto durante cuánto tiempo va a permitir que la luz llegue al plano focal digamos que esto funciona como un grifo poco más o menos sería un grifo en el cual puedes abrir mucho el caudal y dejarlo muy poco tiempo y es llena un cubo o puedes dejarlo gota a gota durante varios días y el cubo se llena igual entonces son dos factores a tener en cuenta tiempo y caudal tiempo y diafragma en una duración más larga que es una velocidad baja dos segundos pues el sensor está captando luz durante más tiempo y la imagen se hace más luminosa que con un diafragma menos con un segundo la imagen nos queda oscura prolongamos el tiempo la dejamos dos segundos que sigue oscura prolongamos el tiempo y así es una forma de empezar a fotografiar y obtener la exposición correcta la velocidad de obturación además afecta al tratamiento artístico de la imagen me permite como habíamos visto en aquella tabla detener un movimiento o conseguir profundidad de campo va a depender de la velocidad de obturación también si una velocidad de obturación baja con un diafragma muy cerrado me permite tener profundidad de campo arriesgándome a que el sujeto se mueva pero si es un sujeto estático como un paisaje no pasa nada o al revés quiero parar quiero detener un movimiento de un sujeto entonces claro elegiré el diafragma mínimo diafragma más abierto que pueda conseguir y la velocidad más alta que pueda obtener de forma que el señor que pasa con una moto por ejemplo vamos a poner un caso de un señor que pasa con una moto pues quiero tener detalle quiero congelar ese movimiento detener ese movimiento necesitaré una velocidad de obturación razonablemente elevada tan elevada como pueda en principio abrir el diafragma todo lo que pueda enfocaré muy selectivamente el sujeto y buscar esa velocidad a ver si me llega a ser un milagro de segundo si disparo la foto y veo que ha salido todavía movida y estoy al diafragma más abierto no me queda otra opción más que recurrir al iso es decir empezar a ver hasta qué punto mi cámara aguanta esa subida de iso en función a la estética que yo quiero para mi imagen que es básicamente lo que condiciona el trabajo de autor es esto la estética que tú buscas en tu imagen ahora veréis algunos ejemplos de lo que estamos hablando entonces esas aguas sedosas que vemos en muchas fotos esas aguas desvaídas que vemos en muchas imágenes de cascadas o del mar se obtienen con velocidad de obturación baja y ese movimiento se plasma en forma de borrosidad